Hola, buenas, ¿cómo les va? Nos reunimos de nuevo para charlar de mito. Esta es la segunda experiencia. En la clase pasada, lo que habíamos hecho era un resumen de los datos desde el comienzo hasta la manzana de la discordia, ¿se acuerdan? La clase terminó un poco abruptamente porque no sabían manejar mucho esto de pausar, de tener grabación y todo lo demás. Y hablaba muy bajo. En este momento voy a tratar de ir mejorando la situación. He traído además una serie de papeles. Ustedes saben que a mí me gusta leer mucho y tener más o menos una guía para no irme por las ramas como hago yo y después, encima ahora no me acuerdo dónde iba. Eso es lo peor. Bien, los otros días, en el resumen que les hice, me quedó, y va a seguir quedando de todas maneras durante dos clases más o menos, una parte de Hesíodo, porque habíamos llegado simplemente la situación en que Zeus estaba en el Olimpo, pero no habíamos visto ni las características de las divinidades esas, ni el tipo de relacionamiento que establecían los hombres con las divinidades, lo cual daría como resultado las religiones, ¿no es cierto?, en esto de religar el hombre a la divinidad. Y además quedó pendiente la aparición del hombre en relación a la aparición de las divinidades y del cosmos. Pero eso lo vamos a ver en el libro de Hesíodo, los trabajos y los días, porque lo que estuvimos viendo de características, etc., y de los dioses en general, era de la Teogonía. Eso quedó de los otros días. En relación a la clase de hoy, lo que les quiero explicar es, a ver si lográramos completar este ciclo, es la Ilíada de Homero. Los otros días habíamos llegado al momento en que Elena y París ya están en Troya, ya Elena se ha ido, ha abandonado su hogar, ha abandonado el palacio, lo ha abandonado a Menelao, y Menelao pide ayuda a Agamemnon. Agamemnon tiene el mismo rango de reyesía, digamos así, que Menelao. No obstante, y que también que Ulises, que Aquiles, que Néstor, y que todos los otros reyesuelos, y se los digo entre comillas, porque no es peyorativo, sino para darle una categoría, porque lo que tienen son reinados pequeños, que no tienen un poderío amplio de relacionamiento, por lo tanto, el poder de ellos, digamos que se limita al espacio y a la gente que tienen con ellos. De todas maneras, son reinados que tienen bastante poder militar, es un momento en el que la necesidad de territorio, más la necesidad de expansión, por la falta de hábitat realmente agradable, realmente productivo, hace que esta gente tenga que salir permanentemente a la lucha. Entonces, su ejército, sobre todo su ejército naval, es muy importante, y eso es lo que tiene Agamemnon. Bien, Menelao le pide ayuda a Agamemnon, Agamemnon convoca y reúne a todos los otros capitanes, generales, reyes de la Grecia, entre los cuales está Peleo, el padre de Aquiles, entre los cuales va a estar también Ulises, está Néstor, yo lo nombro bastante a Néstor porque es el mayor de todos ellos, es el mayor de todos los reyes, y por ser el adulto mayor, digamos así, se le venera mucho la experiencia que tiene y además es un hombre muy sensato, un hombre que se ha trabajado mucho intelectualmente, se dedica más al trabajo intelectual, digamos, a las estrategias de guerra, a los consejos, etcétera, que a la guerra en sí. Menelao entonces reúne a todos los hombres y parten para Troya. Los tenemos entonces rumbo a Troya. Los otros días habíamos hablado también de dónde estaba situada Troya, pero eso es uno de los temas que va a quedar como pendiente para poder analizarlo. Me están mostrando en este momento una planta y por eso me distraigo. Bien. La guerra va a durar 10 años. ¿Y qué es lo que queda pendiente en esto? Fíjense. En primer lugar, va a quedar pendiente las características de cada uno de ellos, de Peleo, de Tetis, de Helena, de París, las características de Troya y las características de este tipo de guerra. Además, en la ida, y eso lo nombré un día, Agamemnon ha tenido un problema con la divinidad llamada Artemisa, de la cual hablamos casi nada. Artemisa tiene un santuario al norte de Grecia y Artemisa le pide el sacrificio de su hija y Figenia. Digamos, todo lo que rodea a este hecho del sacrificio de Figenia, etc., y las consecuencias que tiene para la familia de Agamemnon y para ella misma. Incluso vamos a verlo después aparte porque es un tema que después los trágicos lo van a tomar muy puntualmente porque es muy interesante la relación de Figenia con Artemisa, la relación del propio Agamemnon con Artemisa, etc. Por lo tanto, me he salteado todo lo que les ha sucedido desde Grecia hasta la llegada a Troya. Llegan a Troya e instalan todos los campamentos. Imagínense, cuando nosotros leemos la Ilíada, lo primero que vemos es que en el canto primero, Homero hace un despliegue de datos acerca de Aquiles, de Agamemnon, de por qué están ahí, etc. Pero en el segundo canto hay lo que se llama el catálogo de las naves y ahí uno puede llegar a ver cuál es el capital humano y la cantidad de barcos que ellos han llevado, la cantidad de personal subalterno, digamos así, incluso la cantidad de esclavos, la cantidad de armamentos, etc. Realmente el ejército es un ejército muy importante. Entonces ellos despliegan todo eso a lo largo de la costa e instalan sus campamentos cerca de Troya. Pero a Troya no van a llegar así inmediatamente. Troya va a resistir durante 10 años y para ellos poder estar resistiendo durante todo este tiempo sin volver a Grecia, cosa que no pueden hacer, no pueden hacer porque en realidad queda muy lejos. y los barcos de ellos son barcos que resisten viajes de dos o tres meses, pero después no pueden retornar para volver inmediatamente. Por lo tanto, ellos tienen que quedarse ahí a vivir hasta tanto no cumplan su cometido, que es la rendición de Troya. Vamos entonces a saltearnos también estos 10 años. Después vamos a ver cómo vivieron ellos. Es decir, no cómo vivieron ellos particularmente, sino cómo vive la persona, el soldado, etc., que tiene que estar 10 años fuera de su tierra, etc. Cómo hace para trasladar toda su idea de hábitat, toda su forma de vivir a los lugares de guerra, evidentemente. La guerra trastoca absolutamente todos los valores, por lo tanto, es una situación muy particular. Pero a Homero no le interesa en realidad contar la guerra, ni le interesa contar las vicisitudes guerreras. Lo que le interesa es el ser humano que está en la guerra. Y en este caso, recorta toda la narrativa mítica acerca del suceso Troya, lo recorta y toma nada más que un personaje. Alrededor del cual va a hacer girar toda esta obra. Esta obra, como ustedes ven, porque ustedes la tienen ahí, tiene exactamente 24 cantos. ¿Por qué le llamamos cantos? Porque en realidad, Homero lo que hace es entonar la Ilíada. Acuérdense lo que hemos dicho. Homero no la escribe, la van a escribir. Sus sucesores, digamos así. Sus sucesores en cuanto a la recopilación de mitos. ¿Verdad? Entonces, lo que él hace es utilizar un tipo de cadencia y de verso melodioso que le permite ir diciéndolo, ir recordándolo, apoyado sobre la música de la lira, que es la que le va a ir dando la cadencia. Por eso es que se llaman cantos. Bueno, en muchas versiones dicen libro tanto, libro tanto, pero en realidad son cantos. Tiene 24 cantos que tienen un promedio entre el 600 y 700 versos cada uno, por lo tanto son muy exensos. Esto significa que tiene mucha posibilidad de hablar de presente y pasado. El texto va a ir yendo y viniendo entre estas dos posibilidades, pero no en el futuro. Homero no hace predicción. Homero no dice lo que va a pasar. Los hombres que cantan al estilo de Homero que lo hacen los épicos no van a decir lo que va a pasar. Únicamente la mención que se puede hacer de la posibilidad de futuro es a través de los adivinos. Que en este caso, en el canto 1, ya aparece uno de los adivinos que leyendo el pasado y el presente pueden llegar a predecir alguna cosa. Bien, entonces, dicho esto, de todo lo que me estoy salteando, sí tengo que decir que la idea de todo esto que nosotros vamos a ver sucede en los últimos 52, 53 días de la guerra. Fíjense, ¿por qué? Porque en realidad lo que a Homero le interesa es hablar de Aquiles, pero no desarrollar la biografía del héroe, sino ver el proceso que se va a dar en Aquiles, que es un personaje de características muy fuertes, de detalles, digamos así, muy violentos. Y entonces lo que a Homero le interesa es ver cómo a través de las situaciones que él va a ir pasando, va a ir modificando su carácter hasta llegar a ser un héroe con posibilidad de ser paradigmático. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a tomar una circunstancia en la cual nos va a mostrar el carácter violento, la ira de Aquiles, la absoluta cólera de ese personaje, que lo va a llevar a pelearse y a ocasionar para los griegos consecuencias nefastas, y lo va a ir haciendo, digamos, andar estos últimos días hasta modificar, hasta darse cuenta de que tiene que modificar su carácter. Fíjense, de los cantos de la Ilíada, lo que nos interesaría ir leyendo es el canto primero. En el canto primero se habla precisamente de la cólera de Aquiles. Es decir, ya lo vamos a leer y van a ver cómo Homero nos presenta cuál es el leitmotiv de esta obra, la cólera de Aquiles. El segundo es un canto que no es que no sea interesante, pero es extenso y a lo que nosotros estamos tratando de ver no viene mucho al caso, que es todo el catálogo de las naves. Después se van alternando derrotas de los griegos con ciertos combates en los cuales ellos parecen avanzar, etc. Se van describiendo situaciones en las cuales vamos conociendo a los otros personajes y aparece de pronto el canto sexto, que es un canto muy interesante porque es muy lírico y que es el coloquio de Héctor y Andrómaca. Héctor es hermano de París, otro de los hijos de Príamo y de Écuba, y es uno de los grandes generales de Troya. Y entonces, en un determinado momento, Héctor está viendo que tiene que hacerse cargo de la guerra contra los griegos, por lo tanto tiene que despedirse de Andrómaca, que su esposa, etc. Muy bien, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Otro de los cantos interesantes, el canto noveno, que es la embajada a Aquiles para que vuelva a la batalla y todas las súplicas que Ulises y otros héroes le llevan de parte de Agamemnon. Después vienen de nuevo derrotas y grandes batallas ganadas. En el canto sexto, perdón, en el canto dieciséis, nosotros vamos a leer, o por lo menos vamos a mencionar, lo que se llama la patroclea. O sea, el himno a Patroclo. Es todo un canto dedicado a Patroclo, el gran amigo íntimo de Aquiles. El canto dieciocho está dedicado a la fabricación de las armas de Aquiles. Aquiles, Aquiles no, sino Patroclo, pierde las armas de Aquiles en la guerra, en la batalla, y entonces hay que hacer de nuevo todas las armas. Es un canto muy descriptivo, muy hermoso, porque además tiene muchísimos datos acerca de cómo se trabaja el material, cómo se trabajan las armas, qué tipo de armas se usan, etc. El canto veintidós habla de la muerte de Héctor, ya lo vamos a ver. En el canto veintitrés son los juegos en honor de Patroclo, y el canto veinticuatro habla del rescate del cadáver de Héctor. Y ahí se cierra la Ilíada. Fíjense, comienza con Aquiles, y Homero cierra la obra con Héctor. No con Aquiles, precisamente, sino con Héctor. Bien, estos serían los cantos que uno tendría que ir más o menos leyendo para tener una idea interesante de lo que puede llegar a ser este texto. Voy a comenzar directamente con el canto uno. El canto uno está titulado Peste y cólera. En realidad, lo primero que aparece es la cólera de Aquiles. Como consecuencia, viene la peste, pero de todas maneras, son dos temas fundamentales. Lo que el texto les dice al comienzo, es decir, al comienzo del texto que ustedes tienen, hay un resumen interesante que yo se los voy a ir leyendo ahora porque quiero ir haciendo hincapié en diferentes partes. Dice lo siguiente. Después de una corta invocación a la divinidad para que cante la perniciosa ira de Aquiles, nos refiere el poeta que Crises, sacerdote de Apolo, va al campamento aqueo para rescatar a su hija, que había sido hecha cautiva y adjudicada como esclava a Agamemnon. Acá, cuando lo leamos, vamos a ver que lo primero que vamos a encontrar es la invocación a la musa. De las invocaciones ya hemos hablado, porque hablamos bastante cuando leíamos la invocación a la musa de la Teogonía, que hablaba de las nueve musas, quienes eran, etc., y cómo se hace una invocación. Esta invocación es muy cortita. Ahora, se las leo. Son los cinco primeros versos. Y dice lo siguiente. Canta, odiosa, la cólera del pelida Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el atrida rey de hombres y el divino Aquiles. Fíjense que en este trocito pequeño ya nos dice absolutamente todo, es decir, el tema que va a desarrollar después. En primer lugar, la invocación. En segundo lugar, nos presenta directamente al personaje. Aquiles, hijo de Peleo. En el texto griego, eso es muy interesante, porque Romero lo hace tanto en la Ilíada cuanto lo va a hacer después en la Odisea, cuando lo presenta Ulises. La primera palabra con la que el texto comienza es precisamente la palabra fundamental. El texto comienza Menin, Aeide, Sea, Pelé y Adeo, Agileo, dice el texto, que significa canta o diosa o musa, la ira de Aquiles. Pero en griego, la primera palabra que él escribe es la palabra ira, precisamente. En la Odisea, como va a hablar de Ulises ese hombre, el texto comienza precisamente así. Canta o diosa a ese varón, a ese hombre, y esa es la primera palabra. ¿Por qué? Porque lo que le va a interesar en la Ilíada, perdón, en la Odisea, es hablar precisamente de ese señor, de ese hombre. Bien, ¿qué más nos dice acá en esta pequeña invocación? La cólera va a tener consecuencias funestas. ¿Por qué? Porque va a matar, va a exterminar cantidades de aqueos. La palabra aqueo es una palabra de la épica, significa los griegos en general, los helenos en general, es una palabra que los épicos utilizan, en lugar de estar nombrando a cada una de las agrupaciones, digamos así. ¿Qué hacen con todas estas personas que fallecen, que mueren en la guerra? Los manda al Hades. Los otros días, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la división del cosmos, comentábamos que Zeus divide el universo, todo esto que es el cosmos, en tres grandes lugares, que son las aguas, todo el elemento fluido que lo pone en manos de Poseidón, todo lo que queda inframundo, o sea, bajo Gea, se lo entrega a Hades, al cual llamamos normalmente Plutón, con ese epíteto que significa el rico, ¿verdad? Y él queda con el resto, es decir, con todo lo aéreo sobre la tierra. Muy bien. A ese lugar que se llama Hades por el señor que lo habita, y viceversa, el señor se llama Hades por el lugar que habita, ¿verdad? Ahí van a parar, bueno, el texto dice almas. Acuérdense que el término almas es un término occidental cristiano, no es un término griego. ¿Por qué? El griego lo que utiliza es psijé, es decir, ese espíritu vital que tiene el hombre en el concepto de Homero. ¿Qué pasa cuando el ser humano, que es dual, muere? Por un lado queda el soma, que es el cuerpo, que queda sobre la tierra, y a ese cuerpo, ¿no es cierto? Ese cuerpo termina destruido por los perros y las aves de la piña, y a sus psijai, o sea, a sus espíritus, los manda al Hades. Todo eso, producto de la cólera de Aquiles. De todas maneras, el texto especifica algo muy interesante que lo pone comillado, cumplíase la voluntad de Zeus. ¿Por qué? Porque en realidad, en el texto nosotros podemos leer dos aspectos muy interesantes. Por un lado, ¿quién es el hombre? ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que hace? Y por otro lado, este otro grupo de intervinientes en el cosmos, que son las divinidades. ¿Y cómo se relacionan entre ellos, entre sí, y cómo se relaciona un estamento con el otro? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que ir conociendo, cuando hablemos de religiones, qué injerencia tiene la divinidad en la vida del hombre. Por eso es que cumplíase la voluntad de Zeus, que es muy importante, y después lo vamos a ver como subrayado. Y nos dice, ¿desde cuándo sucedió todo esto? Desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Dos palabras. Atrida. ¿Por qué Atrida? Se refiere a Agamemnon. Agamemnon y Menelao son hijos de un rey llamado Atreo. De ahí que sean los dos Atridas. Pero cuando nos referimos al Atrida, así con mayúsculas, nos estamos refiriendo a Agamemnon, no a Menelao. Difícilmente uno se refiere a Menelao como el Atrida. El que tiene más importancia, el que tiene más, digamos, importancia en su aspecto guerrero, en su aspecto personal, etcétera, es precisamente Agamemnon. Y por otro lado, dice, ¿se separó de quién? Disputando. Del divino Aquiles. ¿Y por qué esto del divino Aquiles? Porque en realidad, Aquiles, ustedes lo saben, es hijo de una divinidad, que es Tetis. Por lo tanto, él presenta un aspecto muy interesante, un porcentaje muy interesante de divinidad. De ahí que le digan, de ahí que el texto diga el divino Aquiles. Muy bien. ¿Qué pasa? Comienza directamente el texto y dice lo siguiente, ¿cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? Y de nuevo, nos damos cuenta de que los dioses tienen mucho que ver en este asunto. Por lo tanto, la Ilíada podría ser la Ida desde lo humano, pero es muy interesante también leerlo desde lo divino, es decir, ¿qué sucede con los dioses? ¿Qué sucede entre ellos y qué sucede con ellos en relación al hombre? ¿Cómo ellos van, no digamos manejando lo que va sucediendo, pero sí cómo van interviniendo? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta guerra comenzó a raíz del distanciamiento entre tres diosas, ¿no es cierto? Que fueron Afrodita, Hera y Atenea. Por lo tanto, estas divinidades van a, digamos, proteger, así como Ángeles de la Guarda, más o menos, ¿verdad? Proteger a uno de los dos bandos de esta guerra. Zeus, por su lado, tiene que permanecer, digamos, un poco en el medio, sin intervenir, pero depende cuál de las diosas haga más presión en la situación. Por otro lado, está Tetis, también la madre de Aquiles, que también es una divinidad, ¿verdad? Y por otro lado, están otros, los otros dioses, que también tienen relación con estas divinidades que están en uno y otro bando. Bien, lo que, lo que voy a hacer ahora en, en un minutito, es continuar con el, con el texto e ir más o menos comentándolo. Bien, hasta acá, un minutito, les decía, en relación a la pregunta, ¿cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? No dice directamente el nombre, dice los padres, el hijo de Leto y de Zeus. El hijo de Leto y de Zeus es Apolo. ¿Y por qué Apolo interviene en este momento? Entonces, el texto mismo se encarga de aclararlo. Dice lo siguiente, el hijo de Leto y de Zeus airado con el rey y cuando dice rey se refiere a Gamemnon, suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que la atrida infiriera al sacerdote Crises. Explico esto del sacerdote. A medida que van transcurriendo estos años de guerra, los griegos para poder permanecer en ese territorio han tenido que ir luchando y venciendo a todas las pequeñas ciudadecitas que están alrededor porque tienen que tener provisiones de alimentos, de armas, de esclavos, de animales, etcétera. Por lo tanto, ellos van luchando y venciendo a las distintas pequeñas poblaciones que hay alrededor de Troya porque de esa forma se aprovisionan pero además la van dejando a Troya aislada cuestión de que Troya misma no pueda tener provisiones de esas ciudades cercanas. De una de esas ciudades llamada Crisa viene al campamento de los griegos un sacerdote. van a usar siempre los nombres una saga de nombres para que nos ubiquemos para que no tengamos que estar pensando de dónde viene quién es y cuál va sino de la ciudad de Crisa viene un sacerdote que se llama Crises cuya hija Criseida había sido tomada como esclava y adjudicada a Agamemnon. por lo tanto en este momento quien tiene esa esclava es Agamemnon. ¿Qué pasa con lo que los griegos logran reunir de cada uno de estas ciudades? Una vez vencida la ciudad lo que hacen es repartir absolutamente todo lo que encuentran animales comida armas personas ¿no es cierto? en el ejército ¿de qué forma lo hacen? y acá hago es decir hago una una puntuación en una cosa que después la vamos a retomar y es lo siguiente ustedes se acuerdan que yo les dejé el texto de Sabater acerca de la democracia griega porque lo que quería hablar era explicarles ¿verdad? lo de la polis democrática del siglo V pero para eso teníamos que empezar con Homero porque en realidad podemos empezar desde ahí a hablar de la democracia de los griegos el concepto que el griego tiene de democracia obviamente bien una de las digamos formas democráticas que los griegos tienen de repartir de sus posesiones es situar todo lo que obtienen en lo que se llama agora que es el agora para los griegos la palabra agora es la plaza pública es lo que los romanos después van a nominar como foro ¿cierto? todo el foro romano muy bien para los griegos es el lugar público a donde todo integrante de la polis acude se llama agora viene del verbo agora que significa hablar en público precisamente lógicamente si en las polis normales en las ciudades normales tienen su agora este lugar en el campamento que es como una pequeña polis también tiene que tener su agora entonces a ese lugar que es un lugar abierto ¿verdad? a donde pueden concurrir todos los que están en el campamento menos los esclavos acuérdense de eso también vamos a hablar en ese texto de la democracia el esclavo no es un ser humano que tenga derecho a integrar la polis por lo tanto los esclavos no pero el resto puede concurrir absolutamente todo es decir desde Agamemnon todos los capitanes todos los generales todos los soldados hasta el último de los soldados rasos todo el mundo acude al agora en el agora se coloca todo lo que se ha obtenido de la ciudad vencida por lo tanto los animales la comida los víveres etcétera y los esclavos en general excepto que necesitaran esclavos hombres que se seleccionan ya sea por su fortaleza física por un montón de características van seleccionando los hombres el resto los matan ¿verdad? pero las mujeres no a las mujeres se las toma como esclavas ¿por qué? porque las necesitan en los campamentos la mujer esclava la esclava va a hacer el mismo trabajo y ocupar el mismo lugar que la mujer del señor del sujeto en su casa en la polis y cuando digo los mismos trabajos son los mismos trabajos ¿verdad? bien a partir de Agamemnon hacia abajo en escala descendente en importancia y en valor ¿verdad? cada uno de ellos va a elegir algo de lo que tiene en el campamento en uno de estos repartos Agamemnon elige a Criseida como esclava para su tienda y la tiene ahí a esa chica que es hija de Crises ¿no es cierto? digamos por esa chica viene Crises al campamento a solicitarla de nuevo también tenemos que hablar de Crises ¿por qué? porque Crises es sacerdote y es sacerdote de Apolo por lo tanto él viene no solamente como padre a reclamar a su hija sino viene como sacerdote de una ciudad vencida a reclamar lo que le pertenece lo que le pertenece por honor y entonces se presenta en el campamento y pide a la hija Agamemnon se da cuenta de que es la esclava que él tiene todo el mundo le dice muy bien devuélvala señor no hay ningún problema devuelve una esclava y Agamemnon dice que no que le va en ello la honra que si alguien no lo compensa en ese momento con algo exactamente igual él no devuelve a Criseida entonces Crises dice muy bien muchas gracias muy amable me retiro y veamos que pasa con Apolo que es en realidad la divinidad que me protege entonces eso es lo que pasa en este momento cuando dice este o sea Crises deseando redimir a su hija se había presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo el que hiere de lejos que pendían de aureo cetro en la mano y a todos los aqueos y particularmente a los dos atridas caudillos de pueblos así les suplicaba o sea Crises se presenta para buscar a su hija ¿verdad? ¿de qué forma? en primer lugar llevando un rescate muy grande y en segundo lugar lleva las ínfulas de Apolo las ínfulas son la parte de la vestimenta de la característica del sacerdocio son en primer lugar una serie de bandas de lana tejidas que cada divinidad tiene de un diferente color con diferentes adornos y que normalmente cuando el sacerdote o el adivino se presenta en son de paz se quita la ínfula se quita toda esa banda esas vinchas etcétera y las coloca alrededor del cetro que él lleva para que digamos la gente se dé cuenta que lleva una bandera blanca de de paz de pedido de paz miren como lo nombra Apolo Apolo el que hierve de lejos y nos vamos a dar cuenta después Apolo es el dios arquero del Olimpo su característica es tener siempre un carcaj con flechas ¿verdad? y es una de las características de él bien se presenta y lo que hace es elevar una súplica y dice lo siguiente atridas y demás aqueos de hermosas grebas grebas es una parte de la vestimenta militar ¿no? esto que llevan en las piernas que cubre parte de los dioses que poseen olímpicos palacios os permiten destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria pero dice él poned en libertad a mi hija y recibid el rescate venerando así al hijo de Zeus a Apolo el que hierve de lejos esta es la súplica y entonces dice todos los aqueos aprobaron a voces que se respetara el sacerdote y se admitiera el espléndido rescate pero el atrid Agamemnon a quien no plugó el acuerdo le despidió de mal talante y con altaneras voces y le dijo lo siguiente no de yo contigo anciano cerca de las cóncavas naves o sea no te encuentres por acá cerca ya porque ahora demores tu partida ya porque vuelvas luego pues quizás no te valgan el cetro y las ínfulas del dios a aquella o sea a tu hija no la soltaré antes le sobrevendrá la vejez en mi casa en Argos lejos de su patria trabajando en el telar y aderezando mi lecho pero vete no me irrites para que puedas irte más sano y salvo y acá retomo lo que les había dicho antes estas mujeres tomadas como esclavas ¿no es cierto? compensan la ausencia de la mujer que quedó en la patria ¿verdad? ¿y cuáles son esos dos trabajos que simbolizan ¿verdad? todo lo que la mujer tiene que hacer en relación al hogar y en relación al hombre que es el que manda en ese hogar en este caso trabajando en el telar porque la mujer se hace cargo de todo lo que es la vestimenta tanto del hombre como de los hijos y de los esclavos preparando la comida obviamente cuidando el hogar y aderezando mi lecho es decir haciendo honor de ser su esposa en el lecho siendo su mujer es lo que él le dice yo me la voy a llevar y allá lejos en mi patria va a hacer lo que está haciendo exactamente acá así dijo Agamemnon el anciano sintió temor y obedeció el mandato y se fue en silencio por la orilla del estruendoso mar y mientras se alejaba dirigía muchos ruegos al soberano Apolo a quien parió Leto la de hermosa cabellera y le decía iba caminando y le iba diciendo una oración decía lo siguiente óyeme tú que llevas arco de plata tú que proteges a Crisa y a la divina Sila e imperas en Tenedos poderosamente son ciudades cercanas o esminteo le dice con un epíteto uno de los muchos epítetos que tiene Apolo si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras cúmpleme este voto paguen los danaos mis lágrimas con tus flechas acá hay dos cosas muy importantes en primer lugar él nos da unas palabritas acerca de lo que son los rituales para cada una de las divinidades cada una de las divinidades va a tener su forma de referirse al hombre y su forma de responder ante el hombre y el hombre tiene que tener conocimiento de cuáles son digamos comillas los gustos de cada una de las divinidades para organizar los rituales y eso por un lado y por otro lado el pedido es tremendo paguen los danaos también es un grupo de griegos pero que en este caso lo generaliza paguen los griegos sería mis lágrimas con tus flechas es decir mata por favor a los griegos para que los griegos se den cuenta de lo que estoy sufriendo en este momento bien continúo entonces contándoles lo siguiente el sacerdote va rogando y lo oye Febo Apolo Febo es otro así como es Minteo Febo es otro de los epítetos que se le dan a Apolo cuando Apolo es la divinidad solar ¿no? dice oyóle Febo Apolo e irritado en su corazón descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros las saetas resonaron sobre la espalda del enojado Dios cuando comenzó a moverse iba parecido a la noche sentose lejos de las naves tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros mas luego dirigió sus amargas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres es muy linda esta descripción realmente de Apolo y de la forma como acciona la divinidad ¿verdad? muy bien durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios imagínense nueve días que él ha estado matando la gente del ejército en el décimo Aquiles convocó al pueblo a la ágora ¿por qué lo hace Aquiles? en realidad hace porque cualquiera de ellos lo puede hacer todos tienen el mismo derecho pero ¿por qué lo hace Aquiles? y el el propio Homero lo explica se lo puso en el corazón Hera la diosa de los nivios brazos que se interesaba por los griegos a quienes veía morir acudieron todos y una vez reunidos Aquiles el de los pies ligeros se levantó y dijo Atrida y se refiere directamente a Agamemnon creo que creo que tendremos que volver atrás yendo otra vez errantes si escapamos de la muerte pues si no la guerra y la peste unidas acabarán con los aqueos consultemos consultemos a un adivino sacerdote o intérprete de sueños pues también el sueño procede de Zeus para que nos diga por qué se irritó Febo Apolo eso es lo que le pide Aquiles a Agamemnon se lo pide en nombre de todo el pueblo de todo el ejército Agamemnon dice que no que no le interesa absolutamente nada que lo que pasa es que él no ha devuelto a Crises a Quiseida perdón esto se lo dice el sacerdote el sacerdote que al cual nosotros vamos a oír siempre o lo vamos a descubrir siempre en los textos épicos se llama Calcante Calcante es un adivino de sueños es un intérprete y él a través de los diferentes sueños que él tiene o que alguno de los integrantes del ágora tiene o interpreta a las aves etcétera él puede decir lo que puede llegar a ser o lo que sucedió en algún momento y entonces Calcante les dice que Apolo esté enojado por lo que ha sucedido con el sacerdote no le han devuelto a Criseida por lo tanto bien Agamemnon no devuelve a Criseida y dice que únicamente la va a devolver si es que él puede obtener una esclava a la altura de Criseida de alguien que esté a su altura y entonces decide que la esclava que él quiere es la esclava que tiene Aquiles entre Agamemnon y Aquiles a pesar de que son los dos tan importantes uno como el otro sin embargo siempre ha habido como una especie de recelo porque claro Aquiles tiene mucha ascendencia en el ejército tiene mucha ascendencia entre los griegos es al fin y al cabo digamos la conformación del héroe ¿verdad? además de que es valiente arrojado decidido muchísimas cosas positivas a pesar de su carácter violento su carácter caprichoso etcétera pero claro Homero lo describe realmente como un héroe que tiene mucha importancia fíjense que nos hace acordar mucho a lo que va a ser después muchísimos siglos después la presencia de Miosid campeador para el ejército es la misma digamos impresión que causa Miosid en el ejército el que causa Aquiles en el ejército griego ¿verdad? bien entonces como cuando Aquiles se entera de que Agamemnon se da cuenta de que Agamemnon lo que quiere es sacarle su esclava y le dice que no que no es lo justo que no es así la situación pero pero de todas maneras Agamemnon resuelve sacarle comillas robarle la esclava a Aquiles y entonces Aquiles frente a esta situación se retira de la batalla se recluye en su campamento ¿verdad? y a partir de ese momento no interviene en la lucha por otra parte Agamemnon manda a Criseida a su casa la devuelve a su padre ¿verdad? y manda además lo que se llama una hecatombe fíjense la palabra hecatombe que después va a ser va a tener una idea muy particular ¿verdad? cuando nosotros decimos sucedió una hecatombe ¿qué es lo que sucede? sin embargo la palabra hecatombe en griego viene de hecatón más bus que significa buey y es un sacrificio de alrededor de 100 bueyes ¿verdad? de 100 animales destinados al ritual de la divinidad claro con esto de la enormidad la cantidad de animales que se sacrifican es que proviene después la idea de lo monstruoso lo enorme bien eso es lo que manda Agamemnon para que para calmarlo a Apolo muy bien se calma Apolo etcétera y entonces por un tiempo no tenemos a la divinidad interviniendo acá pero ¿qué pasa? no interviene la divinidad en relación a esta guerra pero sí interviene la separación de Aquiles de la guerra comienzan los griegos a perder evidentemente Aquiles tiene mucha importancia para los griegos una vez que se separa Aquiles de la batalla los griegos comienzan sucesivamente a perder entonces hay que ver qué qué es lo que se puede hacer entre las muchas cosas que van haciendo los griegos y las muchas idas y venidas etcétera acuérdense que tenemos nada más que 50 días de 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 acción en en este relato es que visto la situación aparece un personaje tremendamente importante tanto como héroe cuanto en la vida personal de Aquiles y es su amigo Patroclo Patroclo es uno de los generales pero es fundamentalmente el amigo personal de Aquiles un amigo íntimo muy especial hace honor esta relación a lo que los griegos llamaban filía esta relación de amistad íntima entre ellos dos y Patroclo entonces después de haberle solicitado a Aquiles que por favor vuelva a la batalla y Aquiles se niega decide él ir a la batalla en lugar de Aquiles para lo cual viste las armas de Aquiles y sale a la batalla cuando sale a la batalla los griegos lo ven comienza un momento como de esplendor en medio de esta guerra pero de pronto aparece otro de los personajes fundamentales que es Héctor hijo de Príamo rey de Troya y mata a Patroclo Patroclo muere en esta batalla y en ese momento cesa toda la lucha Héctor vuelve a su a su ciudad y Patroclo queda en el medio del campo de batalla en el medio del campo de batalla además de morir Patroclo desaparecen las armas de Aquiles entonces estamos en un momento crucial cuando Aquiles se da cuenta de las dos cosas cuando se le avisa a Aquiles que han matado a Patroclo que realmente han matado la mitad de su vida pero no solamente eso sino que además han desaparecido sus armas sus armas son muy importantes han sido fabricadas especialmente para él para él que es mitad divino por lo tanto no son cualquiera estas armas bien Aquiles decide entonces volver a la batalla no tanto para que los griegos ganen sino para redimir la muerte de su amigo pero de todas maneras esto va a traer como consecuencia el que los griegos comiencen realmente a avanzar hacia Troya de nuevo pero claro hay que darle armas a Aquiles de nuevo entonces Aquiles se presenta a su madre Tetis Aquiles siempre va a recurrir a su madre la relación de Aquiles con su madre es una relación muy particular y le pide que por favor le haga las armas de nuevo Tetis va a acceder eso y nuevamente le va le van a dar a Aquiles armas semidivinas y como yo les decía hay uno de los de los cantos en el cual se describen el escudo de Aquiles las armas etc es realmente muy lindo realmente muy bello la descripción de esto Aquiles vuelve a la batalla y lo que va a tratar lo que se le pone en la cabeza porque es lo que él quiere es matar a Héctor matar a Héctor porque fue Héctor el que provocó todo esto bien en el interin nosotros deberíamos leer el canto que yo les comentaba que era la despedida de Héctor cuando va a ir a la batalla que es la despedida de Héctor y de su esposa es una descripción muy linda de lo que es el palacio de lo que son las personas que integran el palacio ese de lo que es la relación con la servidumbre de lo que es de la relación de Héctor de Andrómaca y sus padres y además del hijo de ellos dos Héctor y Andrómaca tienen un hijo que se llama Astianacte y la parte más interesante es cuando Héctor sube a las torres del palacio y junto con Andrómaca y desde ahí viendo el campo de batalla y sabiendo que él tiene que asumir la responsabilidad de ser el que reivindique a Troya ¿verdad? el que salve a Troya lo cual significa que puede llegar a morir casi seguramente en esa batalla él se despide de ella se despide de su hijo y ella heroicamente le dice que sí que él tiene que ir que eso es lo que es él ¿eh? el salvador de ese lugar el salvador de ese hábitat de toda esa gente que depende de él y que confía en él por lo tanto él tiene que ir es muy lírico muy muy interesante esa esa despedida bien eso por un lado entonces lo tenemos a Héctor yendo a la batalla lo tenemos a Aquiles preparándose con sus armas que le ha traído su madre Tetis para ir a la batalla y se suceden una serie de de momentos interesantes hasta que ellos dos se enfrentan en el enfrentamiento de ellos dos Aquiles lo mata a Héctor lo mata realmente proyectando todo su dolor pero proyectando además toda su cólera en ese ser lo mata y no contento con eso trata de quitarle hasta el último vestigio de dignidad a ese ser ¿qué hace? hace lo que los perros del campo y los aves de rapiña hacen con los cadáveres lo ata a su carro triunfal y da siete vueltas más o menos alrededor de Troya para destrozar el cuerpo y que Príamo y toda la gente de Troya vean cuán importante cuán grande cuán heroico lo pongo entre comillas cuál es muy cruel obviamente es no solamente es tremendamente cruel es espantoso lo que él hace en muchos por muchas razones y deja el cuerpo destrozado ahí y se vuelve su campamento Príamo claro la última parte la última parte y es ahí donde digamos aquí les comienza a sufrir todo un proceso de transformación después de haber descargado toda esa monstruosidad que tiene dentro en ese cuerpo ¿verdad? se retira al campamento vacío absolutamente ya no existe Patroclo no existe el ejército no existe nada no existe ni siquiera él de nada no tiene nada en ese momento y entonces la última parte de la de la Ilíada es conmovedora porque Príamo que ha visto esto decide rescatar el cuerpo para darle una sepultura digna no digna del héroe ni del hijo digna de todo ser humano los griegos tienen como muchas culturas la idea de que el cuerpo tiene que volver a su lugar de origen tiene que volver a la tierra por lo tanto tiene que ser sepultado y es lo que Príamo quiere hacer por lo tanto tiene que rescatar el cuerpo como Aquiles no lo va a devolver de moto propio en realidad no es de moto propio y acá hago una aclaración sino no lo va a devolver moto propio entonces Príamo decide humillarse como soldado y como rey y aparecer en el campamento a pedirle a Aquiles y es hermosa la oración de Príamo a Aquiles solicitándole que se acuerde de su padre Peleo de que hubiera sentido Peleo frente a esa situación y Aquiles empieza a digamos a llenarse de recuerdos y a llenarse de relaciones y a llenarse de vida de otra forma y entonces acordándose de su padre y tratando de hacer honor a esa relación con su padre decide devolverle a Príamo el cuerpo de Héctor una vez que Príamo rescate el cuerpo lo que Homero nos presenta son las exequias las exequias son todos los honores que se hacen a ese ser que fue capaz de sacrificarse realmente cívicamente por el pueblo porque era eso lo que debía hacer porque era eso su finalidad de héroe es muy interesante como Homero trabaja estos dos héroes no cierra la Ilíada con un Aquiles glorioso no, no, no Aquiles solo en el campo de batalla en su en su tienda y por otro lado todo el honor que se le dedica a Héctor además va a aparecer también todos los honores que se le hacen a Patroclo obviamente ¿verdad? porque al fin y al cabo a Patroclo no se lo va a poder enterrar en Grecia que era donde correspondía se lo se lo tiene que enterrar y se lo tienen que hacer todos los honores en el campo de batalla esa es la Ilíada fíjense que no termina ahí la guerra de Troya en realidad no termina lo que el cuento que nosotros conocemos termina como trunco pero ¿por qué? porque en realidad lo que interesaba no era precisamente la guerra de Troya en sí sino nada más que este episodio de Aquiles bien lo que falta digamos del cuento que nosotros conocemos es el ingreso de los griegos a través de la historia o de la narración del caballo de Troya el incendio de Troya la muerte de todos los hombres que componían todo ese ese inmenso ejército esa inmensa ciudad que fue Troya y además después el regreso de los griegos a partir de ahí en griego los regresos el regreso se llama se dice Nostos por otras narraciones nosotros conocemos de los regresos de ellos del regreso de Menelao de la ida de Enea saliendo Enea es primo de Héctor primo de París es un un troyano que es el que va a salir es uno de los pocos que queda vivo de los troyanos y entonces va a ser rescatado después acuérdense por la literatura latina y Virgilio siglo primero antes de Cristo en Roma va a escribir esta salida de Eneas en un hermoso texto que se llama la Eneida pero bueno de los griegos que vuelven el regreso más conocido y más importante es el Nostos el regreso de Ulises el regreso de Ulises va a dar como texto la Odisea acuérdense que Ulises Odiseo es la misma persona son nombres que tienen etimologías diferentes pero que se refieren a ese personaje y entonces la Odisea va a ser el regreso desde Troya a su a su patria ítaca creo que más o menos queda así lo de Aquiles lo que nosotros vamos a ver ahora en las próximas clases es a partir de de esas ideas de ágora y democracia cuál es la idea que tienen los griegos de democracia para que para conformar la idea de polis que es donde la vamos a a nombrar más con mayor frecuencia en el siglo quinto donde los trágicos van a rescatar un montón de estos temas varios de de estos temas de Homero eso por un lado y por otro lado una lecturita pero así muy puntual de ese texto que yo les di acerca del héroe se acuerdan que les dije que Germán había hecho un texto muy lindo acerca de lo que era el héroe en Grecia y de ahí yo saqué algunos párrafos y entonces los tendríamos que leer para cerrar esto para después retomar Hesíodo en relación a la divinidad y al hombre y después volver a otro de los grandes mitos bueno en realidad dos de los grandes mitos que me interesan el mito de Prometeo y el regreso de Ulises bien creo que con esto podemos cerrar esta clase y y bueno nos vemos en la próxima y por favor ustedes mandenme todas las 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 preguntas o las acotaciones todas las críticas todo lo que les interesa y nos vamos manteniendo en contacto chao gente y nos vamos a los grandes mitos a los grandes mitos a los grandes mitos a los grandes mitos chau